A las afueras de Madrid el tren de Arganda, que pita más que anda, ha resucitado, como el trazado ferroviario que hoy te proponemos convertido en Vía Verde, la del Tajuña. Agárrate, que vienen curvas. Porque Madrid tiene campo y los madrileños ganas de huir, porque la tierra llama a sus hijos con fuerza o porque el camino se hace al andar, te presentamos una propuesta bella, romántica y asequible. La Vía Verde del Tajuña, 34 kilómetros entre Morata de Tajuña y Ambite, en la comunidad de Madrid más dulce y apacible. Y aún más, otros 13 kilómetros que podemos recorrer por el ramal de la Vía Verde del del tren de los 40 días entre Calabaña y Estremera del Pajo. En ella, nos vamos a encontrar lo que hemos estudiado de, cuando hemos visto las plantas, ¿eh? ¿Qué hemos estudiado? Las margaritas. Las margaritas, ¿eh? Las mamacolas. Las papolas verdes. ¡Olivos! 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 Vamos a ver una serie de animales que a lo largo de la Vía Verde nos van a indicar dónde se encuentran. ¿De acuerdo? El movimiento se demuestra andando y don Gregorio, maestro de Tielmes, cual pata seguida de sus patitos, se echa al monte ordenadamente, aprovechando esta maravillosa arteria de la vía verde de la Tajuña, para poner en práctica sus clases de conocimiento del medio. ¡Una gozada, vamos! La flora la hemos visto durante todo el camino, hemos venido viendo plantas. ¿Qué hemos visto? A ver, amapolas, rubles, ¿hemos visto alguno? ¿Qué más árboles? Este hombre bueno ya se jubila, y por aquí estamos seguros de que le van a echar de menos. ¿No has visto ningún gozada? Sí, te ha enseñado la profe las nueces. Belleza de una garza real. ¿Cuál es la garza real? Esa. ¿Qué animalito es este? Turón. Turón, mira, la bubilla y la musaraña. Vale, a ver, Sara, esta la hemos visto antes, ¿os acordáis? Una perdiz, a ver en las vegas. En las zonas de vegas, las amplias extensiones de cultivos cercanos al río. Es fácil observar a veces como un triguero, un estornino, una perdiz o una gozada. Aquí he visto una grajilla con comida en el pico, lo que quiere decir que también están en plena crianza, porque todavía los pollitos no han salido. A esta pareja de perdices no le ha importado hacer el nido junto a la vía verde. Han instalado el nido y llevan ya incubando diez días. Pedro García, nacido en Chinchón, se considera ciudadano del mundo. Fundó hace más de 20 años el grupo naturalista Naumani y salir al campo con él es todo un lujo, porque todo lo que sabe lo ha aprendido a base de patear el campo a todas horas, en invierno y verano. Hoy estamos de suerte. Pedro nos desvela algunos secretos que hacen de la vía verde un paraíso escondido al que hay que proteger con todas nuestras fuerzas. Es una chova piquirroja y cosa curiosa en esta especie es que anide en el exterior, cuando normalmente siempre suele hacerlo en grietas o agujeros muy profundos. Llevan como un mes con el nido y los pollos llevarán ahora mismo hay unos diez días y tardarán en volar otros diez. Ellos cuando ya se sienten fuertes después de practicar, digamos, unos aletas, los pateos, pues ya se echan al vuelo y ya los padres comienzan a enseñarles ya a alimentarse y a moverse por el cortado principalmente. Sigue la flecha. Las vías verdes te conectan con el mundo natural y te desconectan de ese otro mundo en el que andamos metidos la mayoría de los mortales. Son vías de escape a las que debemos llegar silenciosos, amables y cívicos. Pues hacer este tipo de cicloturismo te permite, por ejemplo, salir de Madrid, aquí estamos en la vía verde del Tajuña, que está muy cerquita, y te ofrece la posibilidad de pasar un fin de semana lejos de Madrid, olvidándote un poco de los atascos, del estrés, y la alforja te permite más autonomía. Si quieres pasar alguna noche fuera, pues te metes lo indispensable, tampoco conviene cargar mucho lo que vas a llevar encima. Nosotros, por ejemplo, hemos venido el fin de semana y hemos pasado la noche fuera y llevas una camiseta de recambio, unos calcetines y tranquilamente tienes vía para hacer y tiempo, todo lo que quieras. Otra ventaja de las vías verdes es que tú mismo te aplicas el ritmo que quieres, tú eres completamente autónomo, tú decides a qué velocidad vas, cuándo paras, qué pueblos puedes ver que estén cerca de la vía, y te permiten disfrutar, hacer deporte y sin machacarte, por supuesto. Cuando los geólogos estudian las rocas, los afloramientos, los depósitos de materiales, desde luego buscan las mejores observaciones posibles. Desde luego, cuando ya el geólogo se siente verdaderamente feliz es cuando tiene una trinchera de ferrocarril o una trinchera de carretera, en que los rasgos, las rocas, las formas de los estratos se ven perfectamente. En ese sentido, pues la trinchera de ferrocarril para nosotros son una ayuda inestimable, puesto que permiten ver tanto con altura y, sobre todo, lateralmente a lo largo de muchos kilómetros en muchas ocasiones, con lo cual es perfecto. La Vega Altajuña se sitúa esencialmente en una gran unidad geológica que llamamos la Cuenca Terciaria de Madrid o Cuenca del Tajo, y en ella se pueden ver cuál es la estructura de todos estos materiales depositados durante un tiempo que puede ir desde los 17-18 millones de años hasta la actualidad. Precisamente en la zona entre Morata de Tajoña y Carabaña Orusco es una zona de la cual, a lo largo de muchos años, podemos estar hablando del último millón de años, ha estado excavando una serie de materiales bastante en profundidad y es por ello que deja al descubierto unos enormes farallones que son los que, farallones o escarpes, por entendernos, que dejan muy a la vista unas superficies rocosas que son muy imponentes, en los cuales además en algunos sitios se han excavado grutas, cuevas, en las que posiblemente en algún momento de la historia ha vivido gente. Y gente sigue viviendo por aquí, población agrícola con la que has de compartir tus visitas a la Vía Verde del Tajoña. Algunas partes del recorrido coinciden con caminos rurales por los que puedes toparte con algún tractor. Ten cuidado y disfruta del día. Ciclistas, senderistas, naturalistas, maestros, ciudadanía ventilándose para no perder el contacto con lo auténtico, con uno mismo, ¿verdad? En poco tiempo esta ruta se prolongará y llegará hasta Arganda del Rey. Y estos niños podrán venir hasta ella en metro. El contacto con la naturaleza, que se puede pasear tranquilo, los pérdices, los pérdices, los pérdices, los pérdices, los pérdices. El otro día se nos cruzó una culebra. ¿Verdad? Sí. Muy a menudo. De Tielmes a Perales, hacemos el recorrido Tielmes-Perales y otras veces Tielmes-Carabaña. Y yo también, como me gustan los caballos, vengo también montando caballos, pero aquí. Parece mentira. A tan solo media hora de la Puerta del Sol, imágenes tan bonitas como esta. Tengo yo, tengo yo, un caballo todo blanco. Tengo yo, tengo yo, un caballo blanco. Tiene lo piquito blando, tiene los ojitos negros. Tengo yo, tengo yo, un caballo blanco. Tengo yo, tengo yo, un caballo todo blanco. Tengo yo, tengo yo, un caballo blanco. Tiene la colita larga, tiene las patitas fuertes. Tiene la mirada dulce. Tiene las orejas cortas. Tiene lo piquito blando, tiene los ojitos negros. Tengo yo, tengo yo, un caballo blanco. Nos ponía de rodillas, nos ponía en el rincón mirando a la pared. Algunas veces andaba con una varita pequeña en las manos. Yo he estado allí, en aquella parte, he estado más de dos veces con las manos así. Y me ponía en una cicopredia en cada mano y aguantándome chai. Pongo hasta la mano. Te daban con la regla en la mano. Pero luego se decía, me tienen ustedes que traigan una varita. Iban a traer y a lo mejor el primero que la cataba serás tú. Lo peor era cuando te ponían con una perra gorda en la pared. Con la nariz de la perra gorda. Así no estaba yo. Con la nariz de la perra gorda y si te caían la perra gorda en la arena, te te escapan. Con la nariz de la perra gorda. Después de 60 años, recordar que estás sentado, donde has estado sentado para cerrar el río. Yo me salí con 10 años de la escuela, a ir de pastora y cuidar ovejas. Claro, pues todo el día por el campo, no tenía ninguna gana de ir por la noche a la escuela. Pero ¿cómo ibas a venir si venías a recirlo? Si venías que no podías coger, pues, dejando de llegar a casa, a medio cenar, si tenían algo de cena. Se vivía pasando mucho hambre. Iban los padres y en el momento que tenía un hijo que estaba en el colegio, en el momento que tenía 14 años o 15, les sacaba para que ayudara a la casa, porque es que no había para... había escasez de todo. Cada maestrillo tiene su librillo y cada generación su tiempo. El espacio en este caso es común para todos, jóvenes y mayores. La Vía Verde del Tajuña es el fruto viviente del esfuerzo coordinado de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos implicados para que te impliques también tú, sobre todo tú, y hagas tuya esta propuesta al aire libre. El sonido del agua y el sabor salado de un agua especial, el agua de carabaña. Nombre que, por cierto, le sonará a mucha gente mayor, nuestros abuelos, nuestros mayores, desde el año 1883 han consumido en ocasiones, cuando se encontraban mal del aparato digestivo y de los intestinos, estas aguas, las aguas de carabaña. Bueno, este es uno de los secretos impresionantes de los recursos naturales de estas tierras. Si te acercas hasta aquí, por la Vía Verde, de momento dejemos que el agua vuelva a su cauce. El agua de carabaña de cualidades salutíferas que ya los romanos bebían para curarse el vientre y que durante la posguerra en España alcanzaron altos niveles de popularidad entre la población. Mi abuelo ha estado aquí 40 años de encargado y mi padre, como obrero, 39. Y aquí he pasado yo parte de toda mi juventud, aquí. Las aguas son famosas porque llevan las sales esas, el carbonato, el proátono, según, y para ligado y todas esas cosas, según, era extraordinario. Desde 1883 se estaba utilizando con estas finalidades y ahora estamos intentando desarrollar paralelamente una línea de cosmética dado sus propiedades y lo estamos enfocando para pieles grasas para problemas de desintoxicación de la piel, para reequilibrio cutáneo. Con ilusión y trabajo se reactiva este manantial en Carabaña. Pues el tren de Tajuña era el que traía la botella vacía y luego en cajas de 50 y de 100. El tren era el que era el que llevaba todo el género del agua Carabaña. Por eso tiene su estación ahí que era donde ellos tenían las agujas y le metían los vagones para la descarga allí a la puerta de la fábrica. Ese tren era de risa. Era para la de risa. Y claro, en los trenes que hay ahora y te acuerdas de aquel pues te ríes. El tren de Arganda que pita más que ando, desde luego. De aquí a Madrid cuatro horas. Que hay 43. Y hacía un recorrido muy largo, claro. Pero yo recuerdo que llegaba la fiesta de este pueblo que hay aquí arriba que se llama Carabaña y entonces cuando era la pólvora pues subíamos en el tren y nos quedamos en el tribu y cuando iba a llegar que ya aflojaba la marcha pues nos tirábamos para no pagar. Porque a lo mejor llevábamos una peseta o menos y esa peseta pues a lo mejor era para entrar al baile. ¡Hala! El saludo era el pitazo. Éramos el envío. Pues ya sabes si quieres revivir ese ambiente hoy acércate a la estación de La Poveda en Arganda del Rey y súbete al tren. Vapor Madrid es un colectivo de amantes del ferrocarril que pone a tu disposición cada domingo el ímpetu delicado de una locomotora fabricada en 1925 y que tira de un trenecillo similar a aquel que también le sentaba al paisaje de la vela. Nosotros lo hemos hecho y la experiencia es más que recomendable. Yo creo que una vez solo monté en el tren o sea, viajé en el tren. Casi todas las tardes son más por salud que... pero es muy buena cosa. Sí, solemos hacerla a menudo nos gusta hacer bicis salir los fines de semana con los amigos. A las ocho de la mañana ya está la gente por la vía verde. a las ocho de la mañana de paseo y a las ocho de la mañana o algunas antes. Por la mañana temprano ¿verdad Pili? Sí. Es una gozada venir por la vía verde a pasear en bicicleta. Y luego nos subíamos a Valdilecha desayunábamos allí un cafetito con unos churritos y otra vez para abajo que para bajar es una delicia porque no tienes que dar pedales la vasquear es... La romería es el 5 de agosto entonces venimos a pasear y a rezar a los santos niños en la ermita que tenemos ahí al fondo. Ahora Tielmes se viste de fiesta para recordar a sus mártires. Todos los 5 de agosto hasta la ermita de los santos niños el pueblo entero hace suya la vía verde. Justo y Pastor dos hijos del pueblo de 6 y 9 años fueron decapitados por los romanos al no renunciar a su fe cristiana. Y en su caminar en esta tarde de verano el pueblo entero cruza el río Tajuña a través de su precioso puente. El caso es que con o sin historias tan dramáticas como la de Tielmes el estío hace la vía verde del Tajuña festera y aunque la procesión va por dentro son varias las localidades que aprovechan este recorrido para dar rienda suelta a su pasión sus tradiciones y sus creencias. Yo en la vía verde empecé porque tengo problemas de riñón estoy transplantado y al estar en diálisis en hemodiálisis me dijo la doctora que sudase y entonces la única forma que tengo de sudar yo es dando a la silla y me bajo por aquí todas las tardes. Me han hecho un pas y pas me han operado de la circulación de la sangre y por eso yo tengo que andar mucho todos los días. ¿Qué llevan ahí? ¿Que venían recogiendo algo? Espárragos. Espárragos de la salsa. Espárragos de salsa. Ahí en la curva esa. Ahí los cogemos ayer mismamente cogimos unos pocos y hemos hecho una tortilla para esta noche cenar y hemos comido para el mediodía. Vía verde saludable y generosa. Tratamos de utilizar siempre productos de temporada y a ser posible de la zona como son los ajetes las habas los ajos y todo lo que es de la comarca de Las Vegas. Aunque no en el mismo trazado de nuestra vía verde de hoy a escasos kilómetros la Casa Alta en Belmonte de Tajo es un buen lugar para pernoctar después de degustar los productos de la tierra. Muchos son los establecimientos que como este han nacido en toda España animados por la creación de una vía verde cercana. Turismo de interior. Turismo real además de rural. Por venir y trabajo para muchas zonas que no encontraban su hueco en el mundo de hoy y que así se dan a conocer a todos. Seguimos viajes sobre ruedas patinando aprovechando el cómodo firme de toda la vía verde hasta los pueblos de Orusco y Ambite sin grandes velocidades pero en acción. Y esperemos que en poco tiempo puedan llevarnos nuestros pasos desde aquí hasta el embalse de Entrepeñas en la vecina provincia de Guadalajara. De momento en Ambite erguido cerca del río Tajuña como oteando el panorama el palacio de los marqueses de Legarda. Somos una asociación de patinadores y simplemente nos juntamos para compartir un rato pasarlo bien disfrutando de todo el verde el ruido de los pajaritos el silencio y bueno pues en cierta manera nos liberamos de la ciudad porque patinar en la ciudad también es difícil. Y esto estar en un grupo de amigos con naturaleza con patines con vía verde con ciclistas también compartiendo con peatones y todos conviviendo y la gente es de otra manera aquí nos saludamos cuando vamos patinando. A mí me encanta porque nos miran y nos sonríen y no es una cosa de asustados sino nos miran nos sonríen nos saludan es muy agradable. También están dispuestos a todo el otro día por ejemplo vinimos a hacer la ruta y no teníamos nada de agua y entramos en la primera casa que nos encontramos por favor nos puede ir dar agua y la gente encantadísima dándonos agua. Solos o en familia siguiéndole los pasos al tren desaparecido y sintiendo la historia sobre el terreno echando mano de los recuerdos y reconociendo el esfuerzo de los que nos precedieron. Esta es la vía verde de los que llega a Estremera allá en el Tajo pero se construyó se llamaba el ferrocarril de los 40 días se construyó en los últimos años de nuestra guerra civil. Aquí trabajó un abuelo mío y siempre me impresiona mucho pensar lo mal que le dio pasar el hombre pero bueno es de los que tuvieron la suerte de sobrevivir y contarlo. ¿Qué tal? ¿Está rico? Que nadie se ponga triste por aquí. Nada fue en vano. El ferrocarril aguantó toda la guerra funcionó a pesar de tener los obuses aquí al lado funcionó toda la guerra y sirvió para transportar pues comida y víveres a Madrid y muy cerquita de este tren cruzando en Urusco se cruzaba con este tren otro ferrocarril aún más efímero que este que se llamó el tren de los 40 días se hizo todo tan rápido los túneles se hicieron justitos para que pasara el tren tiene que pasar muy rápido para no asfixiarse las traviesas se ponían a doble distancia que en un ferrocarril convencional y las mismas vías como las fábricas estaban haciendo cañones balas o buses no pueden hacer raíles entonces para montar las vías tuvieron que quitar las otras partes y traerlas urgentemente aquí para ponerlas una historia de urgencia de pena de tristeza y que bueno paradoja de la historia lo que con tanta sangre y con tanto dolor se hizo hoy es un camino de paz un camino de encuentro entre la gente y de encuentro con nuestro territorio con nuestra naturaleza ahora que estamos cruzando el río Jarama justamente allí como se trae en este venerable puente de hierro que tantas cosas vio y que hoy nos permite a paso casi de hombre a escala humana disfrutar de este último tramo de Jarama cuando ya va a entregarse al tajo aquí al pie de los riscos estos que también conoces donde tantas cosas y tanta vida hay mucha suerte muchísima suerte es el primer nido que yo he encontrado tan al exterior y tan cerca de un camino aquí en estos cortados en plena edad media vivieron familias enteras anteriormente lo hicieron los cazadores de elefantes y de mamut de las vegas del Tajuña del río Jarama o del propio Manzanares los romanos pasaron también por aquí en fin también podéis dejar vuestra huella silenciosa respetuosa con el medio natural si os acercáis a pedalear o andar por esta vía verde la vía verde del Tajuña que yo ya me llevo en el corazón yo no yo no esto es un francés un inglés un español dice la flor el francés la flor más bonita el frabello si hubiera estado aquí el que cojaba a la moja y le echaba al tintero ya no estaba aquí ya no estaba está aquí tiene una facilidad para coger la moja y al tintero este se está comiendo toda la barita ven al campo precioso y desconocido de Madrid sin hacer ruido ni fuego respeta la naturaleza respétate por la vía verde pues me voy a Perales por la mañana y luego por la tarde solo si me inviten que ya tienes 48 kilómetros conoces a gente que no la has conocido nunca porque adiós 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 buenos días buenas tardes nos cruzamos con una rana y la saludamos también cada uno somos muy diferentes nos dedicamos a cosas totalmente diferentes y en este momento somos iguales totalmente iguales estamos patinando y estamos pasando un tiempo juntos vías verdes las venas por las que comunicarnos y conectarnos con los otros seres vivos es un paseo que recomendaría a todo aquel que pueda hacerlo es un paseo además cómodo sí, sí esto es muy importante esto es muy importante y ahora tapamos el nido para que la la hembra vuelva a seguir incubando tranquilamente antes estaba así como un video y ahora es es un chico porque no tenía no tenía perfectamente para el cuerpo y está muy bien la vía verde está muy bien muy bien gracias